La sangre de Cristo tiene poder sobrenatural para vencer al mal. En Apocalipsis 12-11 dice que los creyentes vencen al diablo por la sangre del Cordero. Jesús derramó su sangre en la cruz para salvarnos del pecado. Romanos 5-9 dice, justificados ahora en su sangre, por él seremos salvos de la ira. La sangre de Cristo limpia nuestra conciencia de obras muertas, según Hebreos 9-14. Su sangre purifica nuestro corazón y nos permite servir al Dios vivo. Cuando declaramos la sangre de Cristo sobre nosotros y nuestras familias, recibimos protección espiritual. Según Éxodo 12, la sangre del Cordero mantuvo protegidos a los israelitas en Egipto. Así que oremos con fe, aplicando la sangre de Cristo contra toda obra de oscuridad. Su sangre preciosa tiene poder para salvarnos, sanarnos y darnos victoria.